Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en la plaza de la Gobernación Provincial de San Antonio, donde está ahora. Y durante toda esta jornada va a estar el simulador sísmico que tiene el ONEMI y que ya está de visita en la comuna de San Antonio. Un simulador que tiene siete intensidades, que representan los siete sismos más fuertes que hemos tenido en la zona central de nuestro país y que tienen hasta la magnitud de 8.8 grados. Han podido apreciarlo y también ver su magnitud, niños y personas que transitan por este lugar y pueden ver finalmente la magnitud de cada uno de sus movimientos. Como por ejemplo, lo que están viviendo ahora estos niños que son de distintos establecimientos educacionales y también de la comuna Puerto, que están de paso acá en nuestra comuna de San Antonio. Están viviendo ya un movimiento mayor a seis grados y que claro, es entretenido para ellos, pero simula finalmente una situación que es de gran peligro y que lamentablemente para nosotros nos tiene bastante habituados como lo son los sismos que se viven en nuestro país. A esta hora habla y les entrega las recomendaciones Jessica Romero, quien es profesional del Departamento de Prevención Comunitaria de ONEMI, de la región de Valparaíso. Recordemos que a esta hora también se está desarrollando una jornada de inducción con el director regional de ONEMI. Hablamos de Mauricio Augusto y los distintos equipos de emergencia a nivel provincial, dando cuenta también de lo que va a ser el próximo simulacro de terremoto que se va a llevar a cabo, terremoto y tsunami, en el 5 de septiembre. Una actividad bastante relevante y que va a tener a cientos y miles de personas participando, esperemos, de esta actividad, de este simulacro. Vamos a conversar con la profesional, con Jessica Romero, quien, como ya lo decíamos, es profesional del Departamento de Prevención Comunitaria de ONEMI y Valparaíso. Va a asistir ahí a quienes participaron de esta actividad y también ya vamos a conversar con ella de este simulador sísmico que está acá en San Antonio. Bueno, hablar de esta experiencia, muchísimas gracias por atendernos y también de lo que significa tener este simulador sísmico acá en San Antonio. Claro, es una herramienta educativa que ONEMI dispone para la comunidad. En este momento estamos reforzando el lanzamiento del simulacro que se va a ejecutar el 5 de septiembre, de terremoto o tsunami. Nosotros este simulador lo usamos muy frecuentemente con estudiantes y con la comunidad en general para reforzar esa memoria histórica que tenemos nosotros como chilenos. Nosotros hemos vivido muchos terremotos y de repente a veces se nos olvida que somos el país más sísmico del mundo. Entonces, al recordar con este simulador siete sismos que tenemos cargados, partiendo de San Antonio el año 85, pasando por el año 2010, el de Coquimbo el año 2015 también, Arica, Iquique, variados sismos a lo largo de nuestro país, vamos recordando y haciendo recalcar todas las acciones preventivas que debemos de tener, también haciendo como una evaluación qué hemos hecho mal antes y qué vamos a hacer bien en estos terremotos que van a ocurrir por siempre en nuestro territorio. Bueno, también los niños y las personas extranjeras son quienes más se asombran con este simulador, ya que probablemente muchos de ellos no han vivido una experiencia similar. Claro, sí, también es un público muy cautivo, personas que están acá en nuestro país y que realmente para ellos es como nuevo, o sea, que se mueva la tierra, para ellos es muy nuevo. Entonces, sí, es una herramienta muy educativa que de verdad se ha posicionado, es muy solicitado, porque de verdad simula los terremotos. Esto está basado en los registros reales de los sismógrafos que registraron ese movimiento. Jessica, posibilidad de que nos podamos subir de vivir finalmente esta experiencia. Bueno, estamos en vivo y en directo, vamos a subir por este simulador sísmico que, claro, nos enseña una casa finalmente y vamos a tener la sensación, siéntate por acá, Jessica, para que podamos disfrutar este movimiento que va a ser de 8.8, entiendo, esta simulación. Sí, como tú ves, esta cabina está ambientada como en un comedor de una casa, tenemos sillas que no están adosadas al piso para que realmente se sienta como es la vida, como es un movimiento sísmico. Y vamos a vivir el terremoto del año 2010, que es el segundo más grande después del de Valdivia, con magnitud 8.8, una intensidad reportada de 9, y que fue registrado desde Atacama a los lagos, inclusive en Buenos Aires, Argentina, y como todos sabemos, generó un gran tsunami. Bueno, posibilidad de poder ya activar finalmente este sismo para que también la comunidad nos pueda apreciar en este movimiento en vivo y en directo, además. Sí, pues ahí vamos a... Va a comenzar ahora el movimiento. ¿Cuánto dura más o menos esta simulación? La simulación dura 60 segundos y está basada en el registro del sismógrafo de la ciudad de Angol. ¿Y va a ser de menos a más similar al movimiento? Sí, es igual al movimiento porque está basado en el registro real de ese sismógrafo que registró ese movimiento. Bueno, el llamado a la comunidad siempre a tener la prevención, la precaución y el plan familiar respecto a qué van a hacer en cualquier momento del día finalmente, que eso es lo más relevante. Claro, sí, nosotros disponemos del 8.8. Ahí está pidiendo el sismo de 8.8 finalmente, que se va a vivir en algunos instantes más. Ahí están buscándolo, mientras conversamos del plan familiar. Sí, lo importante es que la familia tenga dispuesto previamente su plan familiar. Nosotros tenemos el plan familia preparada para que las familias puedan descargar este plan y puedan ponerse de acuerdo antes qué es lo que van a hacer, dónde se van a juntar previamente, allá se está sintiendo el movimiento. Lo importante es que ellos dispongan de todas las acciones para no salir quilesos frente a un sismo. Impresionante. Mantener la calma, mantener la calma. Si estamos en un lugar público, alejarse de postes, cables eléctricos. Si este movimiento no nos permite mantenernos de pie, nos bota hacia el suelo y nos encontramos en la playa, salir inmediatamente, de forma preventiva, hasta esperar la confirmación de las autoridades si hay que evacuar de forma más permanente o podemos regresar a nuestras labores. Bueno, un sismo que se sintió bastante fuerte acá en este simulador y que, claro, bien nos hace recordar lo que hemos vivido en distintos momentos de la historia de nuestro país. Claro, sí. Claro, ese es el objetivo de este, hacer un llamado a nuestra memoria histórica y ver qué hemos hecho mal y qué vamos a hacer bien en los próximos terremotos o sismos que vamos a tener en nuestro país. Muchísimas gracias, Jessica. Bueno, desde acá, desde el simulador, vivimos un 8.8, tuvimos la posibilidad también de vivir finalmente lo que muchas de las personas están siendo parte durante toda esta jornada acá en la Plaza de la Gobernación Provincial de San Antonio y lo más importante, el llamado a la comunidad, a la prevención y también invitar a que participen de este simulacro de terremoto y tsunami que se va a desarrollar el 5 de septiembre en todo el borde costero de la región de Valparaíso. ¿Hora cuánto teníamos para contarles, para informar? Regresamos a los estudios. Adelante, muy buenas tardes.